Gala Angus, un evento para proyectar grandes negocios. 10 cabañas de referencia, 18 vientres de elite, 150 dosis de semen de los ejemplares que marcan tendencia. Sábado 13 de febrero, 20 horas, Salón Monte Carlo, Hotel Conrad, Punta del Este. Remata Zambrano y Compañía, administra Escotiabank. Consulte catálogo en angusuruguay.com. Sábado 13 de febrero, decimoprimera Gala Angus. Una oportunidad para obtener grandes campeones.